Cuando tus ojos sonríen, tú estás sonriendo. Cuida tus ojos con Lentes Transitions. Estos se adaptan a los cambios de luz, para que veas todo el día de forma cómoda y conveniente, mientras protegen tus ojos de los rayos UV. Consulta a tu especialista. Lentes Transitions. Exige tu certificado de autenticidad. Especialistas de la salud visual, una vez más les doy la bienvenida a Franja TV, el espacio que les informo a ustedes de todo lo que está pasando en su sector. Muy bien, y en esta ocasión nuestra sección Tendencias Visuales, además de llegar cargada de noticias, por estos días se encuentra estrenando presentador. Se trata de nuestro periodista John Palomino, pero dejemos que sea él quien nos cuente qué novedades trae para el día de hoy Tendencias Visuales. Hola Sandra, y le cuento que en Tendencias Visuales tenemos mucha información para todos nuestros televidentes, porque tenemos por una parte nuevas monturas, nuevos dispositivos y estudios que van obviamente a la vanguardia con el tema de la salud visual. Así que no se lo pierdan. Imagina poder ver la vida siempre con la mejor luz, en cualquier momento del día, en exteriores o en interiores. Los lentes Transition filtran la luminosidad que llega a tus ojos, para que puedas ver todo como se debe ver, o quizá un poco mejor. Vea lo mejor de la vida. Lentes Transition exige tu certificado de autenticidad. Muchas gracias John por ese informe tan completo que usted nos trae aquí escenalmente. ¿Qué tal si vamos ahora a ver esa sección que nos ayuda a averiguar qué se esconde atrás del especialista del optómetra o del asesor del sector de la salud visual? Sí señores, les estoy hablando de gente como usted. Carol, cuéntenos qué nos trae en la sección el día de hoy. Hola, ¿qué tal Sandra? Le cuento que gente como usted se viene cargada de noticias, entretenimiento y diversión de los especialistas de la salud visual. Los espero. Usted es optómetra, oftalmólogo, ortoptista, estudiante educado semestre en adelante. Esta noticia es para usted. El programa de optometría de la Universidad Bosque ofrece el Diplomado de Optometría Pediatrica Baja Visión. Para mayor información comuníquese al teléfono 648-900-1109 o al correo electrónico educacioncontinuada.edu.com Muy bien Carol, vamos a estar muy atentos a su sección. Y sin duda alguna, Harold Segovia, nuestro doctor de cabecera, nos trae cada semana nueva información. Hablemos con él para ver qué nos adelanta. Efectivamente, Sandra, hoy en nuestra sala de espera vamos a recordar a uno de los artistas norteamericanos con mayor cantidad de premios Grammy ganados. Él es Stevie Wonder. Todos sabemos que es ciego, pero le vamos a contar a nuestros televidentes cuál es la causa de su ceguera. Y nuestro tema clínico tiene que ver mucho con él. Vamos a hablar del embarazo, del primer trimestre del embarazo y de enfermedades como la rubeola y la toxoplasmosis. Qué pasan, qué cuidados debemos tener y qué sucede en el futuro bebé. Franja Visual Radio es la única emisora especializada en temas de salud visual y ocular, con lo más reciente en ciencia y tecnología para el paciente y el especialista. Transmitiendo en vivo desde diferentes puntos de América Latina, con más de 2.000 oyentes en línea desde cualquier lugar del mundo. Conéctese a través de www.franjapublicaciones.com Hemos llegado así al final de nuestro programa. Los espero en nuestra cita semanal y recuerden sintonizar la emisora del sector Franja Visual Radio, quienes les van a estar brindando información importante las 24 horas del día. Nos vemos la otra semana. Chao.